Bueno, y estamos con el ganador de la competencia. Siempre es un gusto, decía, ya temprano, al mediodía, hoy, también ayer, en las diferentes programaciones que tenemos de radio y televisión, de la alegría de lo de Emiliano hace un ratito hablando, y ahora del Rafa Neiber. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones. Qué lindo, ¿eh? El SP1000, estamos viendo unas imágenes ahí. Vamos a hacer un poco de historia. Está la nenita de él aquí. El Rafa era un gran arquero, era un gran arquero. Divisiones Inferior del Rojo, llegó a Primera División, y después empezó con el Deporte Motor, que ya hace varios años también, ¿no? ¿Vos habías empezado ya con el SP1000? Sí. En aquella vieja categoría, como yo decía, taquillera, familiera, porque era notable la cantidad de gente que iba. ¿Te acordás que es el SP1000 diamantino porque nace en Diamante y en Strobel, después empieza acá en Crespo? Mirá, hoy explicaba, porque estuve presente, el circuito Omar Gurí Martínez, Premio Adolfo Fiti Kaplan, cerca de la Cotapa Vieja, a la salida de la ruta, habían pasado 23 años, porque Crespo no tenía siempre, Crespo fue siempre fierrero, lo propio con Ramírez, y así habían pasado 23 años que se trajo esa categoría. O sea, vos ya empezaste a ver ahí, digamos, ya te empezaban a gustar los fierros. Sí, sí, la verdad que sí. Un poquito más cerquita, si ahí está. Sí, la verdad que sí. Bueno, empezamos, hemos dejado el fútbol, digamos, por distintas circunstancias, y después siempre me gustaron los fierros también, pero bueno, no se podía, y bueno, de a poquito después me fui dando un poquito el gusto, digamos, y bueno, siempre me gustó, y bueno, la familia acompaña, es otra disciplina, es otra cosa, entonces lo podemos hacer, y mientras nos guste, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, arrancás en aquel SP1000 Diamantino, después qué haces, te vas del SP1000, te vas a... No, el SP1000 Diamantino en un momento... Bueno, se terminó, digamos. Se terminó, hicimos unas carreras en Victoria. En el estándar victoriense. En el estándar victoriense, y bueno, la verdad que no era lo que yo quería, digamos, entonces después, bueno, fuimos buscando otra cosa, y bueno, era muy difícil el TZ, lo pudimos hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Cuatro años, cuatro o cinco años. Siempre peleando ahí, siempre haciendo pollo, peleando la punta del campeonato. Sí, sí, bueno, la verdad que lo primero era, no la veía, digamos, en el TZ, pero después el TZ me ayudó mucho, aprendí mucho, y la verdad que girar en Rafaela o en Paraná, por eso hoy por hoy también Paraná me cae tan bien, porque siempre hemos girado ahí, o Rafaela, y bueno, por eso también... ¿Se puede hacer alguna comparación? Una cosa es correr en tierra, otra cosa, eso desde ya, ya no se corre más en tierra, por ejemplo, esta categoría, o con los fititos. Pero, ¿se puede hacer una comparación entre el TZ850, el TZ santafesino, y este SP1000 o no? ¿Hay diferencias, hay similitudes? Sí, 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 seguramente hay. O sea, yo lo que veo por ahí, ya te digo, por eso, hoy por hoy en el TZ yo aprendí mucho, lo primero cuando empecé no la veía, me sacaban una locura lo que me sacaban, después fui aprendiendo, y hoy por hoy, o sea, tanto la succión como empujarse, todas esas cositas, las fui aprendiendo. O sea, Rafa, el piloto va aprendiendo, puede estar con el mejor auto, pero si te faltan cosas en pista, de manejo, de aprendizaje, de experiencia, por más que esté muy bien el auto, no rinde, ¿no? Sí, no, o sea, hoy justo también estaba pensando un montón de cosas, a veces uno por ahí piensa, y después de la carrera y todo eso, y me quedó una frase que no sé de quién era, pero bueno, cuando los planetas por ahí se alinean, digamos, todo sale, digamos, a veces es más fácil tener, cuando tenés un buen auto, todo lo mejor, y vos estás en tu peor día, igual las cosas no te salen, digamos, y a veces al revés. O sea, juega mucho la cabeza. Sí, no, bueno, qué sé yo, yo por ahí, hoy por hoy me estoy poniendo cada vez más viejito, digamos, entonces por ahí... ¿Tomarás cosas con más calma? Más calma, disfrutaba ayer, digamos, de un montón de cosas, de la familia, de los otros chicos, de ver los otros equipos también, antes no los veía, hoy por hoy los veo, el esfuerzo que hacen. ¿Sabes lo que me parece, bueno, Rafa, para la vuelta a esta categoría? Hace un ratito lo escuchábamos a Lautaro Jiménez, ¿no?, que es presidente, un chico muy joven, ¿no?, que ha tomado este compromiso, responsabilidad junto a otros, evidentemente, para hacer resurgir la categoría. Está el Pato también, su padre, que viene, es un hombre también de haber recorrido bastante tiempo con diferentes categorías, y ha llevado a esta realidad que, porque es la categoría provincial y que más autos tiene, ¿no? Sí, sí, o sea, obviamente, yo eso es lo que quiero también recalcar de ello. La verdad que nosotros, yo anoche me vine a las nueve y media de la noche, o sea, tuvimos hasta la técnica, hasta el último momento, nos desarmaron a todo. ¿Cuánto tiempo se espera de que vos ves la bandera cuadro? Porque yo te hablé a la noche y vos estabas todavía en el circuito. Bueno, cuando yo te mandé el mensaje, recién estábamos saliendo del autódromo. Ya era ocho y media, nueve de la noche. Nueve de la noche, sí. ¿Y había terminado la carrera a qué hora? Y bueno, la carrera mía terminó a las once de la mañana, y la de invitado terminó a las cuatro de la tarde. O sea, y a partir de que vos terminás ya empiezan a desarmar. Ese cuando uno, yo no lo he visto, ¿no? Pero me imagino, ¿es tornillito por tornillito? Yo te podría, tendría que sacarte una foto y traerte luego. No, me encantaría filmar alguna vez eso, ¿no? Sí, no, están, hoy hablábamos con mi señora, están todos en una cajita, hay cajas por todos lados, tornillos, está todo desarmado. ¿Y eso se le hace a quién, a los tres primeros? Sí, a los tres primeros, mayormente que es motor y caja, no revisaron los chasis, o sea, está bueno y sirve para la transparencia. ¿En eso está el pato, Jiménez? Sí, sí, está el papá de Lautaro. O sea, así, hablando mal y pronto, si hay un perreo, ahí se mete el perro, se nota eso, ¿no? Sí, sí, seguramente, o sea, ellos están para eso y es su trabajo, digamos, yo en eso no me meto porque no soy muy entendido. Ahora, ¿viste el fútbol que apareció el barba? Vos que te gusta el fútbol también, ¿viste que tenés que esperar para ver si podés festejar o el gol? En este caso vos tenés que esperar, vos podés estar muy seguro, pero ¿puede pasar algo? Bueno, me pasaba ayer, a veces yo terminé a las 11 y todos me saludaban, me felicitaban por el triunfo y yo hasta que no terminó, que no vinimos con la técnica, la verdad que uno espera hasta lo último, o sea, porque hay que, tanto en pista como después en la técnica también, es lo mismo. Recordame, ¿cómo fue el estilo de esta competencia, me decías? Bueno, esta carrera fue con piloto invitado, yo tenía que invitar a otro chico o no, si quería o no, el tema más que nada por los puntos, y bueno, yo lo invité al motorista mío, que es Lucas Trocero, así que... ¿Cómo le fue él? No, anduvo re bien, anduvo segundo, así que... ¿Es la misma cantidad de giros, todo igual? Bueno, nosotros hicimos el titular, hicimos 14 giros y el invitado hicieron 12 giros. ¿Y a él cómo le fue, bien, en qué puesto, por ejemplo? Él terminó segundo. Ah, re bien. Sí, re bien también. ¿Y a vos te suma eso? Claro, es puntaje y medio, una cosa así, no sé bien los puntos, pero sí, sumamos, la verdad que sumamos muy bien. Bueno, y el espectador tiene otra cosa para ver también dentro de lo que es la categoría, ¿no? Sí, seguro, aparte hubo chicos de otras categorías que le hace también al espectáculo, así que suma, suma todo, suma en espectáculo, en chico, en renombre, en publicidad, un montón de cosas suma. Rafa, bueno, y recordamos que hubo otros, ¿cuántos son los que pensé que compiten ahí? ¿6, 7? Sí, sí, 6 o 7. Está bien. Bueno, agradecimientos. Sí, como siempre, bueno, primero agradecer a Lucas Trocero que accedió a, si bien tenía que, que él corrió con fórmula, se bajaba del fitito, se subió al fórmula, se bajaba, se subía, la verdad que el sábado fue, dimos mucho giro, agradecerle a él que me prepara el motor y bueno, también accedió a hacer la carrera. Lucas es de acá de Puigalí. De Puigalí, sí. O sea, vos entregás con los ojos cerrados el auto a él. No, o sea, lo que él me hace es la parte de motor. Motor. Motor, nosotros hacemos lo que sería la parte del chasis, lo que es esto, digo, sí, y René Gómez, el hombre de Puigalí que me hace la caja de velocidad, que eso se lo dejamos a otros que son más experimentados, digamos. Está bien, está bien. Bueno, saludar a la familia que siempre está. Sí, sí, agradecerle a la familia, a mi hijo Tomás, a Valentín, a mi señora, a todos los familiares que se hacen acá, a mi nena, sí, que está ahí también. ¿Va a competir o no este año? Sí, vamos a ver, sí, esperemos que sí. ¿Tu hijo sí sigue? Sí, sí, están los dos, así que... Pero bueno, no me quiero olvidar de agradecerle también a Efraín Frisler, que siempre está con nosotros, nos está acompañando. A Hugo Miller, a un montón de gente que a veces por ahí me olvido de gente, pero siempre que están ayudando en el auto y... Está muy competitiva la categoría, más allá de la cantidad de autos, ¿no? Digo, porque hay muchos pilotos de mucha experiencia ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, se está poniendo cada vez más difícil, digamos, porque como que van mejorando cada vez más los autos. Este fin de semana se presentaron dos autos nuevos, que también anduvieron muy bien. Así que tenemos entonces, ¿cuántos autos compitieron? ¿30 y pico? Sí, no sé bien el número, pero sí, algo de 27, 28, 30, no me acuerdo bien el número, pero sí, estaba muy lindo, digamos. Está bueno, está bueno. Rafa, gracias por la visita, felicitaciones, ya hemos punchado, le hemos sacado una foto también aquí al trofeo, ganar en Paraná siempre te da ese saltito de jerarquía. ¿Cuándo es la próxima hora? El 6, 7 de agosto en Concordia. En Concordia, ¿cómo te vas con ese circuito? Y bueno... La distancia es lejos, eso sí, ya los filáticos se encarecen un poco, ¿no? Sí, seguro, pero bueno, yo la primera vez que giré en Concordia fue la carrera de este año, digamos, y terminé sexto o quinto, no me acuerdo, sí, quinto. Pero bueno, vamos con otra expectativa, ahora ya tenemos la carrera ganada. ¿Cómo estás ahora en la tabla? Hemos sacado algunos números, pero creería que ahí entre tercero, segundo, medio ahí estamos ahí. ¿Y quedan varios todavía? Sí, creo que quedan cuatro, cinco más. Muy bueno, ahí te va a tener como protagonista. Sí, la verdad que sí. Gracias, Rafa. No, gracias a vos. Gracias como siempre y felicitaciones, nos alegra enormemente, ¿no? De que estés ahí ganando y representando a Crespo, como digo, y con esa calma. ¿Se enoja papá alguna vez o no? Nunca se enoja, ¿no? Siempre está sonriente. Sí. Está bien. Buena gente, Rafa y su familia que la conocemos hace tanto tiempo. Gracias, Rafa. Felicitaciones nuevamente. No, gracias a vos. Tenemos más material, ¿eh? Más material del equipo de Canal 6 que estuvo presente en el Club de Volantes Entre Rianos este fin de semana con motivo de estas competencias, las categorías provinciales. Linda carrera, fue tranquila porque, bueno, hubo dos autos de seguridad, pero bueno, eso nos sirvió porque tuvimos en las primeras vueltas el auto frío, seguimos de largo allá en la 1, eso nos complicó un poco. Después un toque también en el relanzamiento, un toque que recibo de atrás, también me vuelve a atrasar un poco, pero bueno, quedaron las vueltas suficientes para poder recuperar, recuperamos varios puestos y bueno, terminamos segundo en la última vuelta con una flor de maniobra que se nos dio. Gracias a Bruno por acompañarme en esa...